Que dice que los contactos de Putin y Puigdemont para sacar a España de la Unión Europea disparan las alarmas en Europa. La amnistía que salvará a Carlos Puigdemont y otros líderes del proceso tiene un horizonte complicado en la Unión Europea. Al presunto terrorismo que se investiga en Tsunami Democratic se suma el caso Volop, que se sigue los juzgados catalanes y que ha reforzado los vínculos del independentismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin hasta el punto de constatar un plan para expulsar a España de la Unión Europea. Se trata de un concierto al que alude el magistrado del caso Volop en su último pronunciamiento por el cual prorroga las dirigencias medio año más. El juez Joaquín Aguirre argumenta que son muchos los indicios que acreditan los vínculos entre el independentismo catalán y el Kremlin y por ello se abre a investigar el soporte de Rusia a todo el proceso independentista antes incluso de la salida de Carlos Puigdemont de la Generalidad. Estos contactos de alto nivel fraguaron los vínculos de Cataluña con políticos de extrema derecha alemana o italiana para cuando se independizara de España. A cambio, el independentismo se comprometía a respaldar la estrategia del gobierno ruso para desestabilizar la democracia y la Unión Europea a partir de lo que entonces era una hipotética invasión de Ucrania y consiguiente limitación del gas ruso a Europa. En este contexto, el gobierno ruso apoyaría con soporte económico y militar a Cataluña para conseguir su independencia, lo que daría pie a consecuencias fatales para España como por ejemplo su salida de la Unión Europea. Se trata de un relato que acota los indicios contra el entorno de Puigdemont y que podría abrir la puerta a investigarles por nuevos delitos la causa que no se contempla en la amnistía. Precisamente el texto está a escasas horas de aprobarse en el pleno con el foco puesto, como hemos dicho, en las exigencias de Junio. El texto, como todos ustedes saben, ha sido derogado. Pero señor Vera, aquí vemos ya un entramado político internacional que complica a España con respecto a Europa, que pone a Europa en peligro respecto a Rusia. Ahora mismo hay que decirlo, hay una guerra fría entre Occidente y Rusia, etc. Y claro, esto, tener una Cataluña en manos de Putin, pues directamente le habría una oportunidad única a Putin de tener un país satélite en el corazón de Europa. Sí, esto lo que pone en manifiesto es el tipo, la personalidad de Puigdemont. O sea, este tipo para él daba igual con quien tuviese que hacer una alianza. Para él lo importante era la independencia de Cataluña y si se tenía que aliar con la ultraderecha como si se tenía que aliar con Putin. Le daba exactamente lo mismo. Claro, a Putin, si le viene un tipo y dice, yo creo que probablemente ni llegaron a hablar nunca en la vida, pero sí los asesores. Pero si te viene Puigdemont y te dice, oye, no, que la independencia... Y Putin dice, bueno, me van a dar gratis aquí un país, efectivamente, en la península ibérica, suponiendo que se creara ese país independiente. Yo lo le dije, diría que sí, claro. Pues el cantado de la vida, pues fíjate, no voy a tener yo... Claro, todo esto que luego se dice, que se iban a mandar 10.000 soldados, todo esto, yo creo que es un poco parafernal y es lo que pedían los independentistas. A ver cómo manda 10.000 soldados aquí. Todo esto es más complicado, lo que parece, teniendo la OTAN de por medio. Pero sí que es verdad, uno, que Puigdemont, está como ya vemos que está. Iba a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto, pero es un tipo que le da igual. Si se tiene que liar con Putin, como si se tiene que liar con lo importante para él era destruir España y la independencia de Cataluña. Y bueno, el único problema es que, efectivamente, esta trama... ¿Quién está peor, Sánchez o Puigdemont? Bueno, Sánchez... Los dos saben muy bien lo que quieren. Lo que pasa es que los intereses de cada uno son diferentes y al final se encuentran. Ahora va a llegar un momento en el que, efectivamente, van a chocar. Porque es imposible que esto pueda seguir unido durante muchísimo tiempo. Ya vemos, además, que prácticamente es imposible ni siquiera que empiecen a caminar juntos. Porque ha empezado la legislatura hace nada y ya Sánchez ha tenido dos reveses. El primero, con el tema del decreto, uno de los decretos que se lo tumbaron. No era importante, pero se lo tumbaron y ahora esta ley. Que, efectivamente, la puede retomar y puede salir adelante. Sí, sí. Pero le ha dejado la situación que ya hemos visto. Con una cara de muy pocos amigos. Con una cara de derrumbado o destrozado. ¿Por qué? Pues porque ve que esto es más serio de lo que él pensaba. Él pensaba que la legislatura y ya estaba todo, era coser y cantar. Y se ha dado cuenta de que con Puigdemont lo va a tener bastante complicado.